Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show número uno de todo YouTube Donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche Sin Autotune Y yo, muy humildemente, daré mi opinión Esta semana, el artista que más me han pedido es Ariana Grande Y como ustedes mandan aquí, vamos a escuchar su voz real Sin Autotune ¡Empecemos! ¡Wow, amigos! ¡Qué voz! ¡Ya era hora de que me tocara escuchar algo hermoso para mis oídos! ¡Gracias! Lo que más me sorprende es que llega a los agudos con una facilidad Que, en serio, nada más de verle la cara toda relajada me quedo... ¡Wow! ¡Qué envidia! En ningún momento miro que ponga fuerza en su cara o la tense o en su garganta O sea, está súper relajada Eso muy pocas personas lo pueden hacer Una cualidad que miro que tiene Ariana Grande es que tiene buena tesitura en su voz Muchas veces las personas que cantan así de agudo como ella Tienden a querer hacer esas notas altas todo el tiempo durante toda la canción Lo cual es demasiado agotador para el oído Ella sabe muy bien cómo cantar una canción para que no esté monótona Y sorprenda en el coro con esos agudos que ella puede hacer ¡Wow! ¡Ese estuvo súper agudo! Ariana Grande coloca muy bien los agudos Llega a las notas perfectamente O sea, no se queda ni abajo ni arriba del tono Queda exactamente en la nota Lo cual es muy difícil de lograr Tiene una voz demasiado afinada Y esas dos últimas notas que hizo son demasiado agudas En serio, no sé cómo puede llegar a ellas Lo más genial es que llega a los agudos y con potencia Porque muchas veces hay personas que llegan a esos agudos Pero con la voz muy débil Y ella lo canta con tanta potencia Ok, esta es su nueva canción Vamos a escuchar Es excelente en vivo Espera No manches Alguien notó eso No manches Acabo de cacharlos haciendo trampa Alguien lo notó Ok, se supone que está en televisión Y está cantando en vivo Pero no está cantando en vivo ¡Nos mintieron! ¡Malditas! Miren, miren, chequen esto Ok, a ver si lo notan Chequen cómo aquí tiene esta cosa arriba Y se le cayó Ahí, ahí se le cae Y aquí en esta toma Ya sale con este arriba Y ahí otra vez ya sale con este abajo ¡Los acabo de cachar! ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no está cantando en vivo ¡Es mentira! Nos están mintiendo en la televisora Y luego dicen ¡No! ¿Por qué ya nadie ve televisión? Sergio Bargot Desmintiendo las estafas De las televisoras Según este video Es la nota más aguda que ha hecho No sé si sea legítimo esto Pero vamos a escuchar Sus notas agudas ¡Wow! Increíble que pueda llegar a esas notas ¡Yeah! ¡Damn! Y que saben armonizar ¡Damn! Es increíble como ellas dos cantaban mucho mejor que la protagonista Ellas dos tienen una gran voz Y la protagonista era como que Literal, Victoria no No canta tan bien Tiene una voz X Y el hecho de que ella era el personaje principal Era como que ¿Por qué le dan todas las canciones a ella Cuando tienen a estas dos chicas que cantan increíble? Ariana Grande también tiene sus dotes No crean que solamente es una voz hermosa y bonita Ella tiene tanto control de su voz Que también sabe imitar Creo que Ariana Grande conoce muy bien su voz Y sabe cómo jugar con ella Por eso es que tiene la capacidad de poder imitar a otros artistas Ella sabe muy bien cómo funciona su voz En otras palabras, tiene demasiado control sobre su voz Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? ¿No? ¿Qué esperas? Voy a estar subiendo mini covers y nuevas fotos sexes Pero, pero, pero No todo lo que brilla es oro Sí, lo sé No se puede hacer perfecto en esta vida Ariana Grande es soprano Canta genial los agudos Pero no puede cantar notas bajas ¿No me creen? Vean esto Ok Probablemente exagere un poquito También puede cantar notas bajas Si puede cantar notas bajas Pero la verdad es que le cuesta mucho trabajo Y lo refleja en su cara Chequen cómo al cantar notas agudas En su cara no se refleja nada Lo hace con una facilidad Y chequen cómo se siente muy incómoda Al cantar las notas bajas Chequen cómo pone más tensión en su cara Y cómo se siente muy incómoda El volumen de su voz tiende a bajarse demasiado Casi literalmente ni se escucha ella Pero bueno, es increíble cómo su rango vocal es tan amplio Puede cantar notas demasiado agudas Y también puede cantar notas muy bajas Ariana Grande también es humano También tiene fallas y virtudes igual que todos nosotros También ha fallado al cantar en vivo Me costó encontrarlo Pero aquí lo tienen Oh, damn Ahí sí nos salió la melisma Uy, eso sonó como un roncillo de gato Se le fue la última nota Y eso no es todo No lo había mencionado Pero la maldita La condenada También puede hacer voz de silbido ¿Cómo es posible que una persona pueda hacer tantas cosas con su voz? Uy, eso fue increíble La facilidad con la que llega Y lo que me explota todavía más la cabeza Es que está demasiado clarito Es increíble cómo Ariana Grande, aparte de cantar las notas agudas También puede hacer voz de silbido Esta chica no se cansa Obviamente Ariana Grande es soprano Pero esto no quiere decir que solo porque sea soprano puedes hacer voz de silbido ¿Por qué Ariana Grande? ¿Por qué tu voz es tan perfecta? Bien, en mi opinión personal Es muy notorio que Ariana Grande tiene una gran voz Creo que es de las mejores voces de esta generación Definitivamente No tengo peros que encontrarles Su voz es literalmente perfecta Eso es lo que quieren que diga El único pero que puedo encontrar Es que Arianators, fans de Ariana Grande No me vayan a odiar Pero creo que Ariana Grande se concentra tanto en hacerlos agudos Y en presumir su voz Que en realidad se le olvida transmitir Yo personalmente al escuchar su voz Su voz sí es muy linda y muy hermosa Pero no me transmite como un sentimiento, ¿sabes? Si comparas tú la voz con la de Ariana Grande Con la de Sia o la de Adele Que ellas dos son personas que al cantar transmiten tanto Aunque la voz de Ariana Grande está al nivel de ellas La voz de Ariana Grande no me transmite tanto como la de ellas dos Y no quiero comparar respecto a su técnica vocal, su voz Yo no tengo ningún pero, la verdad canta hermoso Mi otro punto con Ariana Grande es más que nada su música Ariana Grande tiene una gran voz y tiene canciones populares Pero siento que son canciones olvidadizas En unos cuantos años nadie se va a acordar de esas canciones Siento que ella necesita encontrar esa canción que la catapulte De que sea una canción de que por vida todos la recordemos siempre Así como Mariah Carey o Celine Dion Ellas dos tienen canciones que quedaron de por vida Siento que Ariana Grande necesita esa canción que aún no le ha llegado Pero esperemos pronto le llegue Y otra cosa que también no me convence mucho es su estilo musical Ya tiene su voz muy definida como suena Pero su música aún no Ella es una artista pop, entonces siempre está haciendo lo que está a la moda Los nuevos géneros Y por eso yo siento que mucha gente no la toma en serio Porque a veces está cantando una canción electrónica Y a veces está cantando una balada Y a veces está cantando una canción tipo hip hop, trap Y musicalmente hablando no de técnica sino de música Siento que aún no he encontrado su sello musical en la industria Aún Y bueno esas son mis únicas observaciones en todo lo demás Excelente Ariana Bueno chicos esto ha sido todo por mi video de hoy Espero les haya gustado Si quieren ver más videos así No olviden suscribirse al canal Y activen las notificaciones Para que sean los primeros en ver los videos También denle like al video ¿Será que podemos llegar a 2000 likes? Déjenme en los comentarios A qué artista quieren que reaccione Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Facebook y Twitter Les mando un saludo Y nos vemos en mi próximo video ¡Suscríbete al canal!